Estamos ahora en el estadio Martínez Valero donde se iba a disputar el derbi entre Elche y Hércules. Dos equipos sin opciones ya en esta recta final de temporada, algo habitual ya en las últimas campañas en esta segunda división. Tanto para Ilicitanos como para Alicantinos. En esa jugada a los 14 segundos va a llegar el 0-1. El pase perfecto de Tote para Rubén Navarro y no perdona el delantero del Hércules. Tres, 14 segundos tan solo. Se habían disputado y adelantaba su equipo Rubén Navarro. A continuación, una nueva oportunidad para el Hércules. Palom para Rubén Navarro y vuelve a convertirla. Era el 0-2, minuto 45. Él se encargó de abrir y cerrar el encuentro.